El comandante de la policía del Cesar dio detalles acerca de la alteración del orden público que se registró en el corregimiento de Loma de Calenturas y crejó una persona fallecida. Realmente es un caso desafortunado, un caso lamentable, que inicia bajo el comportamiento de algunos ciudadanos que tenían la intención, o que más bien hurtaron un camión que estaba varado sobre la vía en el sector del cruce del corregimiento de Loma. Nuestros policías acuden al lugar para tratar de, ante todo por voces de auxilio, salvaguardar la vida, la integridad del conductor del camión. Gracias a Dios se pudo sacar y le eso al conductor. Sin embargo, estas personas arremeten, unas 300 personas arremeten contra nuestros uniformados, de lo cual pues sale uno, un policía lesionado, sin gravedad. Y pues una vez que se viene toda la muchedumbre, pues tienen los policías que finalmente replegarse hacia otro lugar. Y finalmente, minutos después, se recibe la información en el hospital que llega una persona herida por arma de fuego y posteriormente fallece en el hospital de Loma. ¿Pero el disparo salió de parte de la uniformada de la policía? Todo lo hemos dejado a disposición de la Fiscalía. El CTI realizó las diligencias de actos urgentes con el fin de realizar toda la investigación judicial que corresponde en estos casos. Entonces estamos abiertos a cualquier investigación por parte de la autoridad competente. Coronel, el alcalde del Paso, Andrea de Agón, pide un pie de fuerza, ya que hay 14 policías para 25 mil habitantes del corrimiento de la Loma. ¿Qué hay que decir? Bueno, sí, ahí hemos enviado un apoyo importante. Estamos haciendo controles. En lo corrido de este mes de enero ya llevamos cinco capturas por porte ilegal de armas, cinco armas respectivamente. Armas de fuego, incautación de una motocicleta y otra motocicleta también recuperada por hurto. Es un trabajo que se viene haciendo ahí. Se están dando unos resultados importantes. También tener en cuenta que ha sido nombrado un comandante reciente, un comandante nuevo y que está desplegando la actividad de policía en el municipio y en el corrimiento de la Loma de una manera muy eficaz. Y la idea es trabajar de la mano con las autoridades locales, especialmente con nuestro señor alcalde en materia de seguridad ciudadana. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.